O no la quien o no el merece, es por eso que le escribo a mi madre Y no lo hago haciendo alardes diciendo que soy el mejor Lo hago de corazón y despertando conciencia por delante Una madre siempre es buena, no importa cual sea su rango Aunque ruede por el fango y esté de maldades llenas Eso lo aprendí yo de ella, de tiempo me lo llevaba enseñando Y yo lo sigo pregonando pa' que su enseñanza no muera Mi madre se encuentra en el cielo, papá Dios me la llevó No digo que me la quitó, pues le tengo un gran respeto Y aunque no soy un maestro, mi madre me está observando Y a la misma vez ayudando a decirle a la humanidad Que todo el que tenga viva a su mamá siempre la esté cuidando 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 Y yo no sé por qué tú me haces la de ella Si dices que ella es tu mejor amiga Y entonces, porque tú a mí me peleas Y tanto tú confías en ella pa' que me velas Todos los días me vienes con algo nuevo Como siempre con mi mal te dijeron Que con una rubia en la disco me vieron Encuentro en la pista bailando reguetón Mami te lo juro, ese no era yo Pregúntale a Jibla que él andaba conmigo Por lo que yo tiré la mía no me creyó Y pa' acabar de copiétale ya no soporta el negro Yo voy a ver igual tiempo en la que dijo No trates de taparla ya, yo me imagino Anoche con tu amiga hablaba por teléfono Y me imagino que el tema principal es ser yo Mami te juro que Que si por tu amiga fuera Ella en mi brazo estuviera Me verá, yo sé qué me desea Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas Y si por tu amiga fuera Nena, en mi brazo estuviera Me verá, yo sé qué me desea Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas Me la cuento en la disco y me nebulea Me hago loco en el picheo, no quiero problema Me paso por el lado y la coseta mira a él Y que tú quieres que yo haga Si ella es la que me yaquea No le da mi número y ella se lo sabe Si te oyera lo que me dejan los mensajes Que ella se conforma cuando va a visitarte Mirarme, desearme aunque no pueda probarme Y yo no sé por qué tú me celaste Y así dice que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Y tanto tú confías en ella pa' que me velas Y yo no sé por qué tú me celaste Y así dice que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Y tanto tú confías en ella y si por tu amiga Fuera, ella en mi brazo estuviera Me vela, yo sé qué me desea Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas Y así dice que esta amiga Fuera, ella en mi brazo estuviera Me vela, yo sé qué me desea Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas Nena, te habla mal de mí pa' ver cómo tú me peleas coming soon, Dj voy yo en los motherfuckin beats. Dj Joe, Gabilan despertando conciencia can erslumentos. Hacé... pagarme protéglie , pagarme protéglie , préalame protéglie , pagarme protéglie , pagarme protéglie , maldad , pag warmth , Son las retalidades, da che, chidrera en nadie Sóco en el wire, f***o los tracos Bittime mi chasero en iguales Ya nadie sale el traco, man. Manebe fredin Bredin Brains Brains ajo de la noche Manebe mami Manebe fredin Bredin Brains ajo de la noche Manebe mami Manebe mami Manebe mami Buáremei bambi son Television que lenguas Mage. Buáremei bambi Quiero dejarte como mi conga y besarte un bemba Espero que siga conmigo de lambas y te pongas fresca Hasta que solo aparezca y hasta que amanezca Voy a estar así metidándote y en casa Huéleme free, 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 girly Huéleme free, huéleme toda la noche, huéleme mami Huéleme free, 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 girly Huéleme toda la noche, huéleme mami Huéleme free, 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 free DJ Joe, Don Chessy ¿Sabes cómo es? Cabriando, espejando, cosieta, palo mentón Cabriando, espejando, cosieta, palo mentón Si buron Yo llegué primero y ya te piqué alante No vengo a confiarle que tú andas con gente Así que pa' y no te luzcas No, que yo estoy aquí con ella Si yo canto aquí, no me pongo los guantes No me tengo miedo que tú seas gigante Te dije que no te luzcas No, que yo estoy aquí con ella Dile ma y tu pa' de los dos, tú eres el sal Dile ma y que conmigo tú quieres yaquear Dile ma y que soy el que te pongo a sudar A mí no me la venga a mordar Que se vaya a par Dile ma y que como ya no vaya a freguar Dile ma y que esta noche tú eres ideal Dile ma y que el party no lo venga a dañar Que a mí no me la venga a mordar Por eso digo, pégala Si es suerte y se deja, tócala Que la disco no la deje sola Que hay mucho tiburón Igual que tú buscas acción Pégala Si es suerte y se deja, tócala Que la disco no la deje sola Que hay mucho tiburón Igual que tú buscas acción Que llega primero y yo te pide adelante Yo vengo a frontear de que tú andas con gente Así que pa' y no te luzcas No, que yo estoy aquí con ella Si yo con cualquiera me pongo los guantes Y no me da miedo que tú seas gigante Así que pa' y no te luzcas No, que yo estoy aquí con ella Mira, pa' y síguelo si quieres evitar Mira, pa' y con ella nunca tú vas a ganar Mira, pa' y vamos lo que tú quieras apostar Que aquí tú no la vas a mostrar A no, pégala Si es suerte y se deja, tócala Yo la busco, no la deje sola, que hay mucho tiburón, igual que tú buscas la acción y por eso digo pégala, si él suelta y se deja, tócala, yo la busco, no la deje sola, que hay mucho tiburón, igual que yo buscan acción. Dice que tu viejo ya te piqué alante, no vengas los dios de que tú andas con gente, así que pa' no te luzcas, no, que yo estoy aquí con ella, si yo con cualquiera me pongo los guantes, y no me da miedo que tú seas gigante, te diga que no te luzcas, no, que yo estoy aquí con ella, otra vez, un año después, con paciencia, OG Black y Master Joe, en que Aviland despertando conciencia, DJ Black. El rey de los melones Junto el DJ Joe Despertando conciencia, número 2 Más tranquilo esta vez Sigan bailando Mami tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca, y me provoca, y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo, oh. Mami tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca, y me provoca, y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo, oh. Bailemos todos, bailemos, es noche de janguear, y en el camino conciencia, vamos a despertar, para janguear y vacilar, hasta el amanecer, y el weekend que viene, volverlo a hacer. Mami. 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 Quiero verte moviendo, sacudiendo tu figura bonita, tu cuerpo me enloquece. Y así que afuérate pa' bailarlo, el reggaeton violento del Jedi. Y despertando con tiempo. Oh, es el momento de moverle, que esto para que lo baile. Oh, es el Jedi en el reggae y en esto no habrá quien me pare. Oh, es el momento de moverle, que esto para que lo baile. Oh, es el Jedi en el reggae y en esto no habrá quien me pare. Menesto con su cuerpo al ritmo de reggae y a de baile. Suelto el Jedi cantando pa' que toda la guerra le empiece a mover. Menesto con su cuerpo al ritmo de reggae y a de baile. Suelto el Jedi cantando pa' que toda la guerra le empiece a mover. Mujer, quiero que muevas, que baile pero baila sin parar. Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar. Mujer, quiero que muevas, que baile pero baila sin parar. Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar. Solo baila y no nos haga intera el mal. Eh, me сигnale, meМo, desplenda, me. Despierta, 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 profeta, ESCmai. Borzate mi ride. Conmigo TN9. Te pidi en algún pai. Esa es la que hay. Sin pena la ride. De frente o desay. Yo te quiero ver. Venial. Borzate mi ride. Conmigo TN9. Te pidi en algún pai. Esa es la que hay. Sin pena la ride. De frente o desay. Yo te quiero ver. Mujer quiero que muevas, que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar, solo baila y no nos hagan quedar mal Mujer quiero que muevas, que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar, solo baila y no nos hagan quedar mal Esto es para que tú bailes, que sientas que no hay competencia Búscate, mira a tus amigas, que ando con amigos y moncón de bebidas Esto es para que tú bailes, que sientas que no hay competencia Búscate, mira a tus amigas, que ando con amigos y moncón de bebidas Mujer quiero que muevas, que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar, solo baila y no nos hagan quedar mal Mujer quiero que muevas, que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar, solo baila y no nos hagan quedar mal Despertando conciencia Tú, con quien vas o si vas solo Que hay nebulas rodeando de los seis, tiemblan tus manos, suda tu cuerpo Y el peligro suelto, campea por la calle, por tu calle Tú eres de los que bregan, que no creen guerra Pero como el diablo juega y te observa, mira A la larga viene uno que quiere plantar bandera y te cela y lo tuyo si lo vela Estás tratando de poner la paz que si te la arreglas Eso eres los viejos tiempos pendejos Eso de poner la paz ya no existe hoy en día Sabes que te dan el vida Eres de los que tiene en la calle un poder Y directamente tu corillo y se van a toa con el gatillo limpio Que no importa el motivo Ni la fecha ni la hora, contigo se van a toa pero Ya si cojones te tienen la guerra Porque no te has buscado un carajo y te has buscado mis problemas Hacer billete es lo que importa Portizar a otra persona que cuida tu zona Punto de perdona, estás sacando cara en el negocio tuyo Está vendiendo bien el punto, ajá Pero tú en tu casa tranquilo con esa mandaera Ya mismo se te revelan Porque en todos los corillos siempre sale Es un discreto que te falte respeto y la envidia de ella está creciendo Está guerreando por ti metiendo mano Y tú en tu casa haciéndote de chavo Vas a hacer el mismo cuento de los muchos que se han muerto Por envidia, bochiche, control del punto y el dinero Hablarán de ti como si fueras leyenda Que tenía carro y prenda Que te llevabas a cualquiera Por más bravo que yo fuera Pero olvido una regla No te confíes de lo tuyo Aunque las vacas estén buenas Lo tuyo siempre lo vela Por más que se cuido de sus enemigos Pa' que no le diera coño Tú sabes quién le dio Su mano derecha Fuck that Su mano derecha ¿Quién eres tú? Yo sé quién eres Cuidado si mueres Que vas de camino Hacia donde enemigos se esconden Velándote Pregúntate pendejo ¿Quién eres tú? ¿Con quién vas o si vas o no? Que hay nebulas rodeándote los seis Tiemblan tus manos Suda tu cuerpo Y el peligro suelto Campea por la calle Por tu calle Un mensaje Despertando tu ciencia Nadie es tu socio en la brega Nadie cuida tus espaldas Nadie saca la cara por nadie Nadie se tira a guerras ajenas Nadie es tu socio en la brega Nadie cuida tus espaldas Nadie saca la cara por nadie Nadie se tira a guerras ajenas Nadie hace nada de gratis Yeah Despertando con ciencia Yo You know how we do Me llama Gami A mi mansión Para que venga a hacer una canción Es despertando con ciencia Y le digo que no hay complicación Lo que hay es acción Yo Y te dice así Y como rey Pinin El brother está acostumbrado Ja Chata Tarecu acelerao El indio cari pelao Acallao Una capullate vaciao Donde están los que han habrao Y nos han tirao Recogelo Qué le paso al que hablo de rey Pinin Y el conillo Cayeron Qué le paso a mi enemigo No parece conmigo mas Dijalon Elos querían la guerra Le dimos la guerra Y... Murieron Qué le paso al que hablo de rey Pini Y el conillo Cayeron Qué le paso a mi enemigo No puede conmigo mas Dijalon Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y... murieron en el ritmo me meto demasiado adentro por igual de preceptos de cura cien por ciento a un llenar de viento loco de nacimiento lo que canto y lo que hablo no me arrepiento escucha mi concierto tu eres mi fanático el que se picó ese es mi enemigo mame de mi castigo hagan de mi castillo y tu estilo se estuyó pata floja salió desde que me jugaron salieron corriendo desde el alto mando mandaron a tirarladón ellos se arrepentirán o se arrepintieron cometieron un error en tiran la pirinol o si acaso me dole a siempre estoy listo me acuesto a dormir con mi cuarenta y cuatro al que miran de putas de fuego el celebro yo y despues celebro que le paso al que hablo de rey piri y el gorillo cayeron que le paso a mi enemigo no puede conmigo masticaron ellos tenían la guerra le dimos la guerra y murieron que le paso al que hablo de gabi y del gorillo cayeron que le paso a mi enemigo no puede conmigo masticaron yo paca paca el piri que male las patas de a canales y busca una fulaca paca paca tras mi furia desata te arrebata la lirica que el nom saca naca naca eres la cara con su vaca soy big papa de a ti yo te hablo mi gamba y te dice esta vez que le paso al que hablo de rey piri y el gorillo cayeron que le paso a mi enemigo no puede conmigo mas cayeron ellos querian la guerra le dimos la guerra y murieron que le paso al que hablo de rey piri y del manchon cayeron que le paso a mi enemigo no puede conmigo mas cayeron ellos querian la guerra le dimos la guerra murieron 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 yo despertando conciencia gaby paca paca al enemigo es muy fácil decir soy tu amigo cuando la vida es radiante y clara y la prueba de ello se encuentra únicamente cuando tenemos cargas para sobrellevar si la linda decimos amigos cuando un sol radiante nos alumbra porque cuando los caminos son blancos como la nieve nuestra necesidad de ello es poca vamos a dejar esa palabra para cuando estemos caminando en la oscuridad tal vez se vuelven decios tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo tal vez se vuelven decios tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo porque yo solo la pago porque yo la hago solo por mas que vengan contra mi todos por mi se largan a la mierda y no me importa quien gane o quien pierda yo peleo por mi doy la vida por mi persona se muy bien que no perdono a quien traiciona mal digo aquel que me traiciona y lo mas seguro la muerte lo desploma camino calle arriba calle abajo dando vueltas viviendo como quiero yo en cambio quien quiere vivir dentro de lo que hoy llamo mi vida si entra no encontrara salida y yo no perdonare traiciones al diablo sus fucking emociones yo soy quien da la cara por mi yo soy quien da feeling al beat nadie me ha dado lo que tengo yo mas se que sobraran enemigos quien quien bebe de la traicion despues que no sea contra mi por mi se van al diablo yo dormi llano quien este cercano con su arma en mano tirese a lo llano de hombre a hombre mano a mano un hombre no se hace matando un hombre se hace peleando y yo peleo por mi doy la vida por mi persona se muy bien que no perdono a quien traiciona mal digo aquel que me traiciona y lo mas seguro la muerte lo desploma yo no perdonare traiciones al diablo sus fucking emociones yo soy quien da la cara por mi yo soy quien da feeling al beat nadie me ha dado lo que tengo yo mas se que sobraran enemigos quien quien bebe de la traicion despues que no sea contra mi por mi se van al diablo yo dormi llano quien este cercano con su arma en mano tirese a lo llano de hombre a hombre mano a mano un hombre no se hace matando un hombre se hace peleando y yo peleo por mi doy la vida por mi persona se muy bien que no perdono a quien traiciona mal digo aquel que me traiciona y lo mas seguro la muerte lo desploma tal vez se vuelven deseos tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo no tal vez se vuelven deseos tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo como yo e introduceme en tu propio mundo no importa cuan profundo y veras como te mato en un segundo abrir y cerrar de un ojo ese es el tiempo que yo escojo para quitarte la vida a mi antojo formo parte de tu hipocresía de tu tonta fantasía de querer la fama que ahora es mía me tienes loco con la labia estúpida que de a poco mejor estoy si mueren tal vez se vuelven deseos tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo como yo no como yo no tal vez se vuelven deseos tal vez el miedo los entierra quizas no hay nadie en la tierra que lo haga como yo como yo no como yo no como yo no Como yo Como yo No, no, no Dile de mi parte que su gente lo extraña Bendícelo Mi ángel de la guarda Cuida a mi hermano que va rumbo al cielo Dile de mi parte que su familia lo extraña Bendícelo Por problemas de la calle otro inocente murió Ay, 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 ay Te pido ángel de la guarda cuida lo que es mi hermano Ay, sí, quizá por problemas de la calle otro inocente murió Ay, 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 ay Te pido ángel de la guarda cuida lo que es mi hermano Ay, sí, quizá venganza por su muerte no basta Así se resuelve todo casi siempre Una vida más que la calle nos proba Y lo más que duele cuando es inocente Muchas veces no hay chance, no existe en diversa No es tan fácil ver el llanto de tu vieja Nadie la calma, nada, ella la consuela Al saber que su hijo no existe ya Por problemas de la calle otro inocente murió Ay, 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 ay Te pido ángel de la guarda cuida lo que es mi hermano Ay, sí, quizá por problemas de la calle otro inocente murió Ay, 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 ay Te pido ángel de la guarda cuida lo que es mi hermano Ay, 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 ay Cuida a mi amigo que va rumbo al cielo Dile de mi parte que su gente lo extraña Bendíselo, mi ángel de la guarda Cuida a mi hermano que va rumbo al cielo Dile de mi parte que su familia lo extraña Bendíselo No creas que es fácil vivir la vida de gantel El que menos tú te imaginas quisiera matarte Y nadie en la calle puede confiarte Lo que es mucho pa' ti quizá pa' otros no es suficiente Y por eso se matan Muchos te matan por envidia Muchos te matan por na' Otro porque tú le caes mal Te matan con o sin na' Hermanos de sangre yo he visto que se matan Mi ángel de la guarda cuida a mi amigo que va rumbo al cielo Dile de mi parte que su gente lo extraña Bendíselo Mi ángel de la guarda cuida a mi hermano que va rumbo al cielo Dile de mi parte que su familia lo extraña Cuidamelo No es tan solo que era mi hermano Los que le conocieron saben que era tremendo ser humano Saludaba a todo el que encontraba a su paso No con un saludo de hipócrita Sino con un saludo del humano Tu muerte dejó un vacío que nadie podrá llenar Reúnete con mamá y papá y pídele la bendición De mi parte pidele perdón si en algo le pude fallar Pro菲 a mi amiga Nunca se distingua de Nike DJ Yoshi TREVOUR CLAN Despertando con ciencia Volando ese fue, volando ese fue No le digamos adiós, hasta luego Volando ese fue, volando ese fue No le digamos adiós, hasta luego Esta canción amigo mío es dirida Para ti y para la gente que no duermen Que piensan como yo volver a verte Que no descansas pensando que estás presente Veo recuerdos que viven en mi memoria Momentos gratos que ahora quedan con mi historia La cual recuerdo cuando más me hace falta Porque es difícil aceptar que ya no estás Así que ya no podré verte Aunque pienso que estás presente Caminando por la calle como siempre Pendiente a ver cuál es el siguiente Volando ese fue Volando ese fue No le digamos adiós, hasta luego Volando ese fue Volando ese fue No le digamos adiós, hasta luego Esta canción va dedicada a todos los que han perdido un amigo Al igual que yo, no les digamos adiós, dígamosles hasta luego Porque pronto nos iremos también para hacerle fiel compañía Volando ese fue, volando ese fue No le digamos adiós, dígamosles hasta luego Un amigo sincero se acaba de marchar Sí, se fue para el más allá a morar con el Señor No le digamos adiós, dígamosles hasta luego Papo Bloni, fuiste mi amigo del alma y me dolió tu partida El barrio te echa de menos y también la policía Se fue volando y se fue No le digamos adiós, hasta luego Recuerdo aquella noche del 94, nace una criatura en la sala de parto Su madre es una joven estudiante que no pudo conocer su hijo ni escuchar sus llantos El padre es un adolescente sin conocimientos de la vida y con la fe perdida Dos familias destruidas por la muerte deciden odiarse, no buscan consolarse La muerte de esta joven madre no fue fácil superarla Ni mucho menos olvidarla Aún recuerdo aquella caja en la funeraria en su interior abría una preciosa dama Como si fuera una película de drama El abuelo de la joven al novio culpaba Y mientras lo señalaba Lo amenazaba de que al sepelio no se acercara El joven padre no pudo despedirse de su novia Y la tristeza lo agobia Aquella situación el odia A veces una tragedia ocasiona otra A veces la vida se esconde detrás de la muerte y total se va sin preguntar Yo soy un hombre que se ahoga en lágrimas todo porque el pasado me desgarra el alma Yo soy un hombre que sintió cuando murió un amor Dejando un fruto de su vientre que espera que le cuente quién soy Quién fue esa mujer que no le vio nace Luego de la tempestad viene la calma Muchos dicen eso para sanar su herida A pesar de las caídas este joven padre decide hacer su vida Un año más tarde Pasan los meses y el niño crece Pasan los años y crece el daño El inocente niño ya tiene dos hermanitos y siete años de edad Y la curiosidad le da con preguntarle A su padre por qué motivo Él no lleva los mismos apellidos Él ha tribulado padre no sabe cómo explicarle Él por qué la diferencia y la ausencia de su madre Por eso decidí hacer esta canción La cual lleva mi narración lo que vivía en carne propia Así lo quiso el destino Mientras yo siga vivo lo llevaré por el buen camino A veces la vida se esconde detrás de la muerte y total se va sin preguntar Yo soy un hombre que se ahoga en lágrimas todo Porque el pasado me desgarra el alma Yo soy un hombre que sintió cuando murió un amor Dejando un fruto de su vientre Que espera que le cuente quién soy ¿Quién fue esa mujer que no le vio nacer? Que no le vio nacer Oh 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 Socio, va a durar la pena vivir, a veces pregunto si en verdad existe el paraíso, si ahora está ahí algún día. Me he sentado a analizar lo que yo tengo en mi mente y uní otra vez porque la gente apoya lo mío. Le pido Dios mío perdona por faltarte respeto, por dinero, por mujeres, por las cosas materiales. Y si al final al cabo muero un día de esto, y quién se va a lucrar de mi allegados y mis compañeros, y los truqueros, y todos los reguleros. Tecatos, amigos pocos, y muchos los traicioneros. Por eso dejo que el río me traiga aguas nuevas, y con unas pinzas coger lo poquito que pueda. Humilde soy, no sos quien por mirarte por encima del hombro, si como quieras chingo, fumo y jodo. Yo no soy el único cantante que ha pasado hambre, amarguras, frustraciones que enloquecen a un maleante. Cualquiera, cae en vicio con tantas mierdas encima, si suena un tiro es porque mate a la vecina. Uno se aborrece de los tantos compromisos que ni el dinero ni el vicio te saca del hoyo. Con placer aquí en el mundo y adiós por bregas en el paraíso. Déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar. Por las mañanas casi siempre no me siento sobrio. Si es obvio que en el estudio no sabes si amaneces. A veces pienso en quitarme yo la vida, no por angustia, sino por conseguir mi alegría. No es mentira, socia, socio, estos son los días libres que uso para escribir toda esta mierdería. Lloro y caerás por el nombre que tú quieras. Solo quisiera que recordaras esto antes que muriera. Doña Miriam siempre quiso lo mejor por mí. Por eso sufro lo que sufro vieja, por eso estoy así. Siempre he soñado por tener la fama y decirle a mami que estaba bien equivocada. Ahora yo soy alguien y me siento que no valgo nada. Aunque tenga mil personas que me apoyaran. Ni cien mil pesos, ni un carro, ni menos una casa. Ni una familia, ni un perro, ni una modelo. Se siente bien tener dinero, pero piensa en esto. Si no lo gastas y te mueres podrás comprar el infierno. Comprásela aquí en el mundo y adiós por bregas. En el paraíso déjame soñar, déjame soñar. Tengo un amor que vive en cada espacio de mí. Que se apodera de mi pasión y me lleva volando hacia ti. Amor, te extraño cuando te siento lejos de mí. Amor, sin ti me mata el dolor. Amor, yo no soy nada sin ti. Ay, siento en mi piel tus manos acariciándome. Y busco y no te encuentro. Amor, ¿por qué me encuentro extrañándote? Abrázame, siente que el tiempo es corto y se va. No existe la distancia en mi amor. Seré tuyo por la eternidad. Tengo un amor que vive en cada espacio de mí. Que se apodera de mi pasión y me obliga a soñarte. Amándote, besándote y tú besándome. Descubro que estoy sintiendo que quiero volver a amarte otra vez. Y vuelvo al rincón de tu piel. Besándote y tú besándome. Perdidos en nuestra habitación. Donde solo mata nuestro amor. La vida me enseñó muy pronto La amargura que guarda atrás de sí La más pequeña alegría Es por eso Que he sido siempre a risco Y desconfío de la felicidad Pero de ti De ti mi amor Nunca dudé Guardo dentro de mí Y grabado en mi memoria La escena de tu despedida Recuerdo Cómo traté de retener las lágrimas Tu silencio me dice Que todo ha terminado Has dejado de ser una romántica Por eso no me extrañas ya Largo Largo y pesado ha sido el tiempo Sin noticias tuyas Pero como no quiero que esto continúe Prefiero una solución Por dura que sea A esta situación indefinida Solo me resta decirte Amor Aquí estoy Abrázame Siente que el tiempo es corto Y se va No existe la distancia En mi amor Seré tuyo Por la eternidad Tengo un amor Que vive en cada espacio De mí Que se apodera De mi pasión Y me obliga a soñarte Amándote Besándote Y tú besándome Descubro que estoy Sin quien bloquee Quiero volver a amarte Otra vez Y vuelvo al rincón De tu piel Besándote Y tú besándome Perdidos en nuestra habitación Donde solo mata Nuestro amor Esta poesía Se la quiero dedicar A todas las madres de Puerto Rico Y del mundo entero En especial a la mía Que se encuentra en el cielo Gavilán Despertando conciencia Volumen 2 Tras de la reja sombría Desde mi ser de aquí En esta prisión Como ahogándome En una aflicción Que desde mi corazón Partía Yo tu hijo Un presidiario Te escribo Ante estas gruesas lágrimas A ti querida madre Pues el viento Es indiscreto Y llevo un triste lamento Y una terrible agonía La que me trajo A mí a la prisión Siendo yo tu hijo Un hombre joven E inocente Que me dejé arrastrar Por el vicio Y la perdición Así decía En la expresión Fruto del remordimiento Madre Hoy yo me arrepiento Por todo lo que por mí Has llorado Tengo el pecho Traspasado De sufrimiento Y no es porque Me encuentro preso Sino madre Porque he llorado Pues hombre soy Para jugarme aquí Y en donde quiera la vida Pero para verte a ti herida Soy más frágil Que una flor Quizás tú dirás con amor Que yo soy el niño aquel Que se durmía En tus cálidos brazos Escuchando aquella melodía Que todavía llevo grabada En la mente Pero no madre Hoy todo es diferente Hoy solo soy un delincuente Que se hunde en el abismo Por mi loco proceder Yo no supe entender Tus sabios consejos Y hoy sufro Este cruel desconsuelo A punto de enloquecer Madre Que te bendiga el señor Por ser tan buena y hermosa Y que un jardín de rosas Se extienda a tu alrededor Que nunca te rosa el dolor De alguna ilusión perdida Que te sea grata la ida Que vayas de bien en paz Es lo que le pido a Dios Para ti madre querida Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Perdóname madre mía 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 Perdóname madre mía